La camina de momentos de su vida Dulce sueña la fantasía Esa gracia es lo que sueño Sueña la fantasía Venerte a mi lado y verte mi reina mía Sueña la fantasía Es todo lo que deseo vida mía Sueña la fantasía Dulce que no entiendes Sueña la fantasía Que vas a continuar con dolor y más consuelo Sueña la fantasía Dueña de mi siempre será Sueña la fantasía Y aunque no creas que tu fantasía perdure Sueña la fantasía Vieras creerlo ya este amor Esa gracia la fantasía Tiene un amor y más consuelo ¡Viva! 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 Te voy a dar lo que querías, se sueña la fantasía Amándote, que no te hay de ti, se sueña la fantasía Porque con tus miradas me pusiste, se sueña la fantasía Tu telegramas, que me decías, se sueña la fantasía Todo el tomar, que no te hay de sufrir, se sueña la fantasía Porque llegando, que tanta ironía, se sueña la fantasía Porque con tus miradas me pusiste, se sueña la fantasía